Bienvenidos a Enocamino. Hoy visitamos Bodegas Vinícola Real en Albelda de Iregua, una bodega de pequeña producción que hace unos vinos muy especiales. Vamos para adentro. Bodegas Vinícola Real se ha centrado a lo largo de su historia en la pequeña producción. De alta y distinguida calidad. Así se encuentra adaptado todo el equipamiento técnico de la nave de elaboración. El enólogo analiza los principales parámetros de calidad de la uva, a fin de valorar cada partida y determinar el proceso de elaboración que mejor se adecúe a sus características. La mesa de selección manual permite realizar un último control racimo a racimo para separar los que no se encuentren en perfecto estado y eliminar la parte más gruesa del raspón sin romper los granos de uva. Una delicada y costosa operación que evidencia la exclusiva dedicación de Vinícola Real a crear grandes vinos sin escatimar medios. La fermentación que podríamos denominar de semimaceración carbónica se realiza en pequeños tinos de roble francés de 120 hectolitros, recuperando así una antigua tradición solo utilizada para los vinos más selectos. El nuevo vino completará entonces su fase de elaboración realizando la fermentación maloláctica en barricas antes de comenzar el proceso de crianza que le convertirá, cuatro años después, en una nueva añada de reserva 200 monjes. Vinícola Real elabora también un selecto vino blanco fermentado en barrica, denominado Cueva del Monje. Dispone para este tipo de elaboración de la tecnología más actual en acero inoxidable con control de temperaturas de fermentación. Vinícola Real dispone de un magnífico calado excavado en la montaña que proporciona de forma natural las condiciones ideales de temperatura constante a 12 grados y humedad del 85% para la crianza tanto en botella como en barrica de los vinos. El silencio y el reposo en que sumergimos nuestros preciados caldos garantizan un envejecimiento óptimo, idóneo para la elaboración de grandes y distinguidos vinos con personalidad propia. La casa del cofrade dispone de 11 habitaciones con una cuidada decoración en el que se mezcla lo rústico y lo moderno. Todas cuentan con las máximas comodidades. La historia de Albelda de Iregua se remonta al siglo X. En esta época existía el monasterio de San Martín de Albelda. En este monasterio se elaboró el famoso códice albeldense o vigiliano cuyas imágenes se han extraído para dar nombre a las habitaciones del hotel. Ejemplo de ello son la rosa de los vientos, la cruz de los ángeles, la tentación, etc. Un edificio de piedra de nueva construcción que se asemeja a un monasterio distribuido en planta baja que es la bodega, primera y segunda planta son las habitaciones del hotel y por último el torreón que es el que llamamos mirador, una salita de estar para nuestros clientes. Vinícola Real ha nacido con vocación de ser una bodega de pequeña producción especializada en vinos de alta calidad obtenidos de sus propios viñedos. Con su marca 200 monjes, Vinícola Real rinde homenaje a las raíces medievales de la viticultura riojana y a la historia de la localidad en que está ubicada. ¡Gracias!